Alba, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, un ambiente aquí total de fútbol hoy, ¿no? Sí, sí, hoy me salgo del agua. Voy a disfrutar de fuera. ¿Vas a estar nerviosa en el momento del saque? Pues sí, pero más que nada porque yo en el fútbol soy nula. O sea, yo creo que la primera vez que le voy a dar una patada al balón va a ser ahora. Pero bueno, con humor y a disfrutarlo y ya está. ¿Has ensayado? La patada, me refiero. He preferido que no, porque como me frustra y vea que no me sale, me voy a poner más nerviosa. Así que, bueno, es un momentito. Bueno, va a ser un particular momento de gloria ante casi 5.000 personas. Un lujo, ¿no? Sí, sí. Encima en Elda, con todos los Eldencers, me hace como especial ilusión. Así que, bueno, a disfrutar la tarde y ya está. Luego vuelvo a lo de hoy, pero después de haber tenido aquí unos días en Elda, descansando y tal, ¿cómo has digerido todo lo relacionado con los juegos, la experiencia, todo? ¿Qué tal? Bueno, sigo un poco asimilándolo todo, porque bueno, al final es una experiencia que te cuesta asimilarlo y superarlo, pero nada, yo lo disfruté al máximo, lo viví al máximo, independientemente de los resultados que pudieron salir. Al final es algo en lo que trabajas muchos años para llegar ahí, entonces una vez llegas es disfrutar la experiencia y si sale bien, pues eso que te llevas, y si no, pues a aprender, no queda otra. Entonces, bueno, yo creo que me fui con algo positivo de allí, al final, joder, no hay mayor aprendizaje que unos juegos. Entonces, bueno, aprendiendo, mejorando y esperemos llegar a los siguientes con muchas más cosas pulidas. El balance es un relevo, pero el balance individual del relevo tío fue muy bueno, ¿no? Sí, bueno, al final, y eso es lo que tú has dicho, es un relevo, así que es verdad que no nos centrábamos tanto en lo que hacíamos cada una, al final somos las cuatro en una, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que lo hice bastante bien en la posición en la que estábamos, entonces, bueno, me siento orgullosa de lo que hice en su momento. ¿Qué es lo que más impactó de todos los Juegos Olímpicos, de la experiencia en los Juegos, para ti, Alba? La piscina, sin duda, o sea, yo el primer día que entré, antes de ir yo ya decía, va a ser muy grande, va a ser muy grande, pero una vez llegué, abrí la puerta y vi toda la piscina, y eso que el primer día estaba la grada vacía y todo, pero me impuso de una forma que yo decía, si me está imponiendo ya, el día que vaya a nadar y vea todo esto lleno, es que me voy a caer del pollete, digo, no, no voy a salir, eso, o sea, me quedo con eso sin duda. ¿Y el día de la competición, el momento de saltar, cómo estabas, cómo te viste? Sí, súper nerviosa. Sí que es verdad que una vez estás ahí y empieza, lo iba a segunda, entonces una vez empezó la prueba ya, yo estaba más centrada en lo que pasaba en mi relevo que en otra cosa, pero aún así, o sea, al escuchar gritos, la gente animándote, tanta gente, tanto bullicio por ahí, ¿no? Era como raro, pero a la vez decir, al final son unos Juegos Olímpicos, ¿sabes? O sea, estos son unos Juegos Olímpicos, entonces, bueno, me gustó mucho. Y tenías a toda tu familia allí, ¿no? A buena parte de la familia. Sí, sí, estaban mis padres y mi hermana, entonces, bueno, también es verdad que siendo tan cerquita había muchas familias que estaban allí, y ya no solo familias, sino aficionados a la natación o gente, nadadores, que, bueno, no llegan a ese nivel, pero les gustó también y fueron compañeros nuestros, así que era... nos hacía bien tenerlos cerca, ¿sabes? Entonces, bueno, por esa parte súper contentos todos. Es un momento inolvidable, ciertamente, ¿no? Sí, 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 pero vamos, en todos los aspectos inolvidables. Oye, Alba, y bueno, ahora empieza un nuevo ciclo olímpico, acabas de cumplir 22 años. Sí. Con la mirada puesta ya en Los Ángeles 2028, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, yo... sí que es verdad que igual hay gente que llega a unos Juegos y se dice, pues ya está, yo ya he llegado, ¿para qué quiero seguir? Al final es lo máximo que puedes conseguir. Pero bueno, yo creo que aún soy joven, aún en el mundo deportivo soy joven, aún tengo esas ganas de seguir mejorando, de seguir nadando y tal. Lo disfruto, que es lo importante al final y, bueno, yo sí que me veo capaz de seguir unos cuatro años a este nivel para llegar a Los Ángeles. ¿Te vas para Barcelona ya mañana? Me voy mañana, sí. Bueno, de hecho, mis vacaciones se acabaron hace una semana, pero tuve que subir ya el martes pasado. Y volví el viernes, pero bueno, me vuelvo a ir mañana y ya está. Ya empieza la temporada otra vez, bajar poco a casa, pero bueno, al final merece la pena. ¿Y todos tus esfuerzos se van a centrar en el 200? ¿Tienes la mirada puesta en otra prueba? ¿Solo en el 200? Sí, de momento voy a seguir con el 200. Al final, cuando he ido a los Juegos con un relevo y sí que me gustaría llegar a ir por una prueba individual. Entonces, yo creo que va a ser el foco prioritario el conseguir esa marca individual para los próximos Juegos. Sí que es verdad que igual me centro también más en el 100, intentar mejorar la marca o en el 400, porque al final son pruebas que me vienen bien para el 200. Pero vamos, no va a haber gran cambio en calendarios ni pruebas ni nada. Y volviendo a los Juegos, seguro, seguro que Alba sintió de cerca el apoyo de toda la gente de Ilda, ¿no? Sí. Porque se siguió mucho ese relevo, se siguió mucho todas las evoluciones de Alba en estos Juegos, seguro que lo has percibido de muy de cerca, ¿verdad? Sí, la verdad que me sorprendió bastante porque, a ver, siendo realista, la natación tampoco es... No es el fútbol, no es el tenis, no es el... Entonces sí que me sorprendió el hecho de decir, joder, hay mucha gente que sabe que estás ahí, que lo valora en parte, y que, joder, están atentos, dicen, oye, ¿cuándo nada? O sea, avísame la hora, tal, no sé qué. Y me sorprendió también el hecho de que no lo decían por decir, porque una vez Nadé también me hablaba la gente diciendo, oye, ¿qué tal? ¿Qué tú? Muy bien. Y yo decía, joder, es que de verdad lo han visto, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en esa parte me hizo mucha ilusión también. Seguro que lo hiciste antes, durante y después, muchísimos mensajes, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. Y el hecho de representar a Ilda, pues, un motivo de orgullo más todavía, si cabe, ¿no, Alba? Sí, sí, además, bueno, el hecho de que todo el equipo olímpico, no solo de natación, hayan dos personas de Ilda, la verdad que es de valorar, ¿no? Que un pueblo, al final, pequeño, hayan dos personas, que tampoco es un grupo muy grande, el grupo de los Juegos, entonces, que hayan dos personas, a mí me gustó mucho. ¿Pudiste saludar a José allí? Pues no me lo crucé, no me lo crucé en ningún momento, ni en la villa, ni nada, la verdad. Sí que es verdad que teníamos calendarios muy diferentes, nos cruzamos mucha gente por ahí, pero sí que es verdad que a él no me lo crucé, o sea, lo voy a ver ahora, después de haber estado juntos en París, ¿no? Entonces, un poco extraño, pero bueno, sí. ¿Estás nerviosa, entonces, para ahora, para este momento de salir al campo, delante de tanta gente, cerca de 5.000 personas que va a haber hoy en el partido? Bueno, no estoy nerviosa como si me fuese a tirar a competir, como si fuese a jugar yo el partido, pero bueno, sí, un poco de nerviosismo, al final impone ver a tanta gente que esté ahí mirándote, a ver cómo le das una patada a un balón, pero bueno, al final yo no soy futbolista, yo le daré la patadita, ya está, gracias por el reconocimiento, por estar aquí, por reconocer el mérito también, tanto a José como a mí, de haber estado en los Juegos, así que estoy muy agradecida por ese partido. Y a toda la gente, la que esté aquí y la que te ha seguido, ¿qué le dirías en este momento para concluir? Pues nada, que muchas gracias, o sea, al final, sin el apoyo de la gente, tampoco sería lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que siempre viene bien sentir ese calor, aunque no estén allí presentes, entonces nada, que muchas gracias por el apoyo, para mí ha sido un honor poder representar a Elda en unos Juegos y espero seguir dando muchas alegrías. Enhorabuena. Gracias.